¿Qué pasa listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. El día de hoy muchachos les traigo el ¿Qué cartas buscar con los tickets UR del sueño? En esta cuenta solo tengo uno, pero me parece más que suficiente, aparte es el ticket más actual. Entonces, vamos a ordenar esto por fecha de publicación y vamos a poner esto por aquí. Como les digo, vamos el día de hoy a ver qué cartas sacar con los tickets de el sueño. Ya saben que recientemente dieron dos, el de por sacar el lado oscuro de las dimensiones y por las 100 millones de descargas. Así que antes que nada vamos a descartar todas las cartas que sean de eventos, de farmeos, de cambia cartas, subiendo de nivel, etc. Segunda, yo, mi opinión personal, mi experiencia descartaría cartas que son de mini caja. A menos que me diga, ¿sabes qué? Ejemplo, me falta una piedra blanca de los antiguos para hacer el mazo Blue Ice y la verdad es que le quedan 80 sobres, perdón, 100 sobres, ya no quiero invertir ni una gema, vale, te la compro. Si me dices, es que quiero sacar la navegación del mago porque tengo dos copias, quiero la tercera, pero le quedan 50 sobres a la caja y también quiero un Berserkion. Entonces, pues no cambies el ticket en esa carta porque vas a seguir metiendo gemas para buscar tu Berserkion y le quedan 50 sobres a la caja. Entonces, mejor ahorrate unas gemas, saca la navegación y el ticket te lo ahorras para una mejor carta. Ok, de aquí, pues primero, para la gente que no le mete dinero yo creo que lo mejor es estructuras, así de simple. Si tú no le metes dinero, si tú quieres armarte decks que son de estructura y a lo mejor solo compras una caja, una estructura, perdón, con gemas, dice, ¿sabes qué? Tengo un despacito, quiero el segundo, pum, no te va a servir de mucho el segundo, pero si en su momento sacan otro ticket, el tercero, algo que se me viene a la mente, por ejemplo, Neos. Neos creo que ya había estado en otros tickets, entonces compras una con gemas y pum, te sacan los otros dos y listo. El problema va a ser la SR, ¿no? Pero, no sé, ¿qué otra cosa se me ocurre? Ancient Gear, que van a estar muy fuertes, ¿sabes qué dice? Yo no, a lo mejor solo compré una estructura con gemas, una con dinero, tengo dos copias, quiero buscar una tercer copia, pero ya no le quiero meter dinero al juego, no tengo, no sé. Esta vez que agarras el ticket y pum, listo. De ahí en fuera, nos vamos a ir quitando cartas, ya nos quitamos estructuras, ya nos quitamos mini cajas, ya nos quitamos cartas de farmeo. Ahora viene lo interesante y a lo que yo voy, primero son las staples, nuevamente, busquen puras staples y nos vamos a filtrar primero, trampas. Y empieza, ¿estas se usan todos los decks? No, ¿estas se usan todos los decks? No, 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 no. Y así voy descartando. A lo mejor dices, ¿estas sí se utilizan muchos? Es mini caja, descartas. No sé, ¿esta no se utiliza? ¿Estas se utilizan todos los decks? Sí, o en la mayoría. ¿Es de caja grande? Sí. Ok, ya vas apartando, ok, aparto una, pum. Un ejemplo, ¿no? Ya. Luego, ¿sigues, sigues, sigues? ¿Estas se utilizan todos los decks? No. ¿Es de caja grande? No. Bueno, la rechazada. ¿Estas se utilizan todos los decks? No. ¿Es de caja grande? Sí. ¿Están dentro del metajuego? No. Fuera. Canadia, ¿se utilizan todos los decks? O en la mayoría, sí. ¿Está dentro del metajuego? Sí. ¿Es de caja grande? Sí. Ok. Y así, empiezas a descartar, pum. Yo recomiendo Fuerza del Espejo Ahogante, ciclón del cosmos, canadia paleozoico, agujero trampa exclusa, en cuanto a trampas, omitan el ciclón. Bueno, entonces, Fuerza del Espejo Ahogante es una, canadia paleozoico es dos, agujero trampa exclusa es tres. De trampa solo estas tres. Si, por ejemplo, esta cuenta tiene tres de esto, tres de esto y dos canadias, para mí no vale la pena sacar la tercer canadia. A lo mejor si tuviera una esclusa, o si tuviera una canadia, va, me la juego. Listo. De aquí. Vámonos a las mágicas. Siempre las mágicas, pues te vas a ir por las cartas que son de Kitabackrow, ciclón del cosmos. De la galaxia. Y Night Beam. ¿Sabes qué? En esta cuenta igual. Tengo dos del cosmos y dos de la galaxia. ¿Cuántas mágicas Kitabackrow llevan los decks normalmente? Tres. ¿Dos o tres? Con eso estoy haciendo dos y con esto hago dos. Ya llevo cuatro. Y aparte tengo una Night Beam, tengo cinco. ¿Necesito otra? No. Vámonos. ¿Qué más? Por ejemplo, en la cuenta que yo ya estoy utilizando ahorita, tengo todo el soporte de los Blue Eyes, pero no tengo el grito plateado. Entonces, es a lo que voy. Me falta una carta para poder completar el mazo. Esta caja, si no me equivoco, es de 180 sobres. Entonces, no la he tocado. Tiene 180 sobres. Entonces voy a terminar sacando un grito plateado. Porque el grito plateado me va a servir para completar un mazo que va a entrar en el metajuego o que está en el metajuego. Y que no me voy a gastar nueve mil gemas. O sea, me voy a ahorrar nueve mil gemas, por así decirlo, en buscar esta carta. Porque realmente es lo único que quiero. Aquí es donde pongan en la balanza. ¿Es lo único que quieres de esa caja? Sí. Ok, sácalo. ¿Quieres más cartas? Tres o cuatro ultra raras. Mete gemas. Es así de simple. ¿Qué otra cosa? De aquí yo creo que es de lo poco que se puede tocar. Por ejemplo, la Spark. Normalmente se utilizan los Gemini. A menos que te haga ilusión. Que digas, es que yo te veía jugando en los Gemini. Vi como subiste a Kog. Y me gustan. Me gustan. Y tengo dos copias. ¿Sabes qué? La tercera. Si tienes una copia, no vale la pena. Vas a terminar metiendo gemas. Entonces, esa es otra opción. ¿Qué más? Lazos de los hermanos. Si no tienes dos, no vayas por el tercero. Así de simple. ¿Cartas de los Dark World no se utilizan? Yo no creo que se vuelvan a utilizar. No lo sé. Pero necesitarías tener como que tres de esto. Y a lo mejor dos D-Links. Y decir, ah, ok. Voy por el tercer D-Links. Y ya. Pero por ejemplo, en esta cuenta. Si quisiera armar Dark Lords. Tendría que abrir la caja de Lanky. Entonces, en la caja de Lanky. Está la Canavia. Por ende. No sacaría Canavia. No sacaría D-Links. Porque le voy a meter gemas a esa cuenta. De ahí en fuera yo creo que nada más. Y vámonos ahora a los monstruos. Vamos a ver de abajo hacia arriba. Lo mismo. Esfera Kuribu. Quiero la segunda copia. Nada más. Ya no quiero nada más de esa caja. Pum. Aunque ahorita no recomiendo sacar este tipo de cartas. Ni esta ni la exclusa. Porque vienen con el 50% de descuento sus cajas. Tampoco Senju. Ni Pájaro Sónico. A lo mejor. Ni Gosuki. Ni Guiberno. Ni el Buster Blader. Etcétera. Ni el Rey del Pantano. Por ejemplo aquí. Zafira. Tal vez dices. No. Me gusta Zafira. Quiero armar el mazo. Tengo dos copias. Quiero la tercera. Es lo único que quiero sacar. De esa caja. Pum. Pero. Si por ejemplo. Nuevamente haciendo la comparación con esta cuenta. Tienes dos ciclones del Cosmos. Y dos Zafiras. Quieres tu tercera Zafira. Le quedan 100 sobres a la caja. Con el ciclón del Cosmos y la Zafira. Mete gemas. Saca las dos cartas. Te ahorras el ticket. Esta es mini caja. De 80 sobres. No vale para nada la pena. Para mí. Cadena Gishki. Tal vez. Te podrías animar. Decir. Ok. Para los rituales. Me gusta. Pum. Cadena Gishki. Y a lo mejor no la primera copia. Sino sacaría segunda o tercera copia. Igual el Archidemonio. No me parece mala carta. En su momento yo cambié un ticket por el Archidemonio. Listo. ¿Qué más? De aquí. Pues esto. No, no, no. Nada de esto. Por ejemplo. Maga. Bueno. Ya habíamos descartado estructuras. Si tienes ya dos copias. Pum. La tercera se acabó. Breaker. Por ejemplo. La caja del Breaker es muy mala. Dice. ¿Sabes qué? Para mis Ancient Gear. O para mis Spellbooks. Tengo una copia de Breaker. Quiero el segundo. Si vas a sacar el primero. No te lo recomiendo. A lo mejor tienes dos tickets. Puedes meterle los dos al Breaker. Te vas a ahorrar muchísimas gemas. Muchísimos corajes. Pum. Listo. Y así. Te vas descartando. Te digo. La Piedra Blanca. Ya di el ejemplo. El Kisan. A lo mejor. Yo no lo sacaría. Porque. Para mí. Pues los Six. Ya no son tanto. Pero. Pues ahí está. Por si lo necesitas. Una carta que me parece buena. El Cristón. A su Fafnir. Se va a estar utilizando bastante. Podría sacarlo. Es de una caja grande. Y que la caja grande. No es tan buena. Tampoco. Adelante. Y. Olvidaba el deck extra. Por ejemplo. De aquí. El Dragón Mage Vermelion. Podría sacar. Podría sacar el. Cuarion Gant. Esa madre. Incluso el Black Rose. O sea. Me hace ilusión. Tener una copia. Si tienes dos copias. No creo que quieras una tercera. Y si. Si. Pues estás loco. El Sien. Tal vez. Tal vez. Un Armades. Igual le dices. Solo quiero un Armades. Para terminar un deck sincro. Punto. No quiero saber nada de esa caja. Va. Armades. Listo. Nada más. Se acabó. Entonces chicos. Pues estas son mis recomendaciones. Y más o menos. Cómo saber. Si realmente. Me va a servir esa carta. O. Si me vale la pena. Invertirle gemas. Dinero. O. El ticket. Saben que estos tickets son muy escasos. Entonces hay que ser muy específicos. En lo que vamos a buscar. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado este video. Si es así ya saben. Dejen su buen like. Compártalo. Y díganme en los comentarios. Ustedes. Que cartas. Son las que han sacado. Con estos tickets. Que si no me equivoco. Van 4. 5. UR. Y 1. SR. Entonces. Sin nada más que decir. Yo me despido. Nos vemos. En el próximo video. Hasta la próxima.